Y en el Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de ayudas para el programa Garantía Más 55. Será una inversión de 5,3 millones de euros de los que se van a poder beneficiar alrededor de 1.800 familias. El programa abordará unos 360 proyectos impulsados por 238 ayuntamientos y 5 entidades sin ánimo de lucro. La suma total de beneficiarios de este programa en lo que va de legislatura se eleva por encima de los 4.000. Cuando termine la ejecución de este programa, más de 4.000 personas desempleadas mayores de 55 años habrán tenido la oportunidad de beneficiarse de este programa novedoso que no existía en la anterior legislatura y que, sin embargo, lo que nos va a permitir es rescatar a muchísimas familias que merecían también ser rescatadas y que la salida de la crisis si no es con ellos, sinceramente, no merece la pena. En otro aspecto, Nacho Hernando se ha referido también a lo que supone construir un cementerio nuclear en una zona afectada por numerosos terremotos en los últimos meses. Precisamente, conocíamos el ayer en la alberca de Zancara, en Cuenca, a menos de 40 kilómetros de distancia de Villar de Cañas y con una intensidad de 3,2 grados. Pues a la no idoneidad de los terrenos donde se quiere construir el cementerio nuclear y los peligros del transporte de residuos, Hernando ha querido añadir los eísmos que en los últimos meses se están registrando en zonas próximas a Villar de Cañas. ...que los temblores de tierra deben hacer primero tambalear el proyecto antes de que tumben una infraestructura que podría suponer un holocausto nuclear durante los próximos 40.000 años en España. El que hayamos visto esta semana nuevos terremotos en las inmediaciones de donde se quiere construir un cementerio nuclear tiene que llevarnos a echarnos las manos a la cabeza al conjunto de la sociedad. Por otro lado, a preguntas de los medios, Hernando ha lamentado las declaraciones del presidente de los regantes murcianos, en las que señala que se dan las condiciones para un riego de socorro desde los pantanos de la cabecera del Tajo a raíz de las últimas nevadas. La situación de la sequía y de la falta de agua para muchas comedias autónomas, también para Castilla-La Mancha, por supuesto, pero para muchas comedias autónomas, sin eso tenemos una sobrada empatía, requiere que haya un pacto nacional del agua. Ahora bien, les puedo adelantar una cosa. Por último, el portavoz se ha referido también al último informe del Observatorio Regional del Banco Bilbao Vizcaya Argentania Research, que refleja tasas positivas tanto en crecimiento del PIB como en creación de empleo, fruto de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de García Page, según ha indicado el portavoz. Gracias. 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 Gracias.